Se colocó la primera piedra del nuevo laboratorio clínico del área de salud de Osa, uno de los principales avances en infraestructura sanitaria para la región brunca, con una inversión aproximada a los 1.200 millones de colones y permitirá atender a unos 30.000 habitantes del cantón de Osa. Una de las mayores obras que se va a dar inicio en esta región es precisamente el laboratorio de la zona de Osa, que va a permitir que muchísima gente tenga los resultados de sus exámenes en el menor tiempo posible. Este proyecto busca ofrecer servicios de salud de calidad en instalaciones cómodas, con tecnología, equipos adecuados y metodologías, que permitirán garantizar el óptimo manejo de las pruebas de laboratorio. Tener instalaciones nuevas, con las condiciones que se requieren para que funcione como un verdadero laboratorio clínico y siempre estar prestando el servicio a la comunidad que lo requiere. La construcción del nuevo laboratorio beneficiará a los vecinos de Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe, Tinoco, Piedras Blancas, Uvita, Coronado y Draque, quienes no tendrían que seguir acudiendo al laboratorio clínico ubicado en el hospital de Osa. Lamentablemente nosotros tenemos aquí escasez de fuentes de empleo, hay mucho problema financiero, las distancias también, la parte geográfica, lamentablemente nos influye, muchos pacientes vienen de muy largo, entonces les queda difícil accesar los servicios de salud. Una intención es que el servicio de laboratorio clínico llegue a las puertas de las casas de los usuarios. Para esto los funcionarios realizarán giras a las sedes de Báiz, las escuelas y las comunidades de difícil acceso, procurando que los resultados estén disponibles en un máximo de 24 horas. Colaborando esta estrategia en bajar los tiempos de espera de todas estas poblaciones, realmente es un esfuerzo de estas comunidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social, de algunos años ya, pero finalmente vamos viendo resultados positivos y con mucha alegría de que estas comunidades tengan pronto resuelto los temas de laboratorio. La construcción de esta importante obra iniciará en dos semanas.